Aló, Rubén Sí, mira, él lo hizo de nueve bocas. Lo empañé todo por fuera, por todos los lados. Está bien chulo también. Incluso hice una parte ahí donde uno puede venir y no se moja ni nada de eso. Aquí adelante, en el pedacito que tú compraste. La pintura yo la cotice y todo. Ellos me la van a llevar para yo poner un muchacho también que te la pinte. ¿Está bien? ¿Está bien? Ok. ¡Aprende se puede ver! ¡Aprende se puede ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y qué tú haces aquí solo? ¿Eh? ¿Tú quieres que vaya contigo? ¡Pripande que vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esta mujer de mierda que será lo que quiere! Pájame que tú me quieres llevar ¿Pero y qué es lo que tú quieres? ¿Me vas a ayudar? ¿Y tú andas sola a buscar? ¿Me estás peloso? ¿Me ayuda a este? ¿Y tú eras muda? Bueno, aquí lo voy a usar, mejor es que nadie lo se haga ¿Que me venda los ojos? ¿Y para qué? ¿Me está peloso? ¿Y para qué? Vamos a ponerlo así, que yo veo lo que tú hacía ¿Tú no quieres? ¿Ves no? ¿Ves? 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 ¿Tú no te lo piensas a quitar? Sí Ah, no, no, pues ven, yo voy a hacer lo que tú te digas, ven ¿Ves? Ah, bueno Ya Pero ven, echa para acá ¿Ve? Ah, nada No, no tú nada No, 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 no Ah No, pero jugando, estoy gustando los juegos. A mí me gusta jugar muchísimo también. Ven, ¿por qué tú saliste corriendo? Ven. Ven, ven, ven. A mí me gusta, me gusta los juegos. Me gusta todo en serio, ven. Aquí lo que te gusta. Aquí lo que te gusta. ¿Y cómo tú? Tú sabes que yo quiero hacerle, mandarle hacer una cosa así, grande. ¿Y qué tal? Un hombre. Ven. Ven, vamos. ¿Y qué hace? De la hermana. Bueno, bueno, vámonos. ¿Qué hace? ¿Qué hace usted aquí en la casa mía? ¿Con quién habla? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pan no ha cogido hoy? Es un hombre que anda ahí, bajita, ella, con el pelito corto, una llenita, ella, que quiere cómo está conmigo. Usted sabe, yo vine a traer a mirar una bóveda que estaban haciendo ahí, ella me hizo seño, y yo como hombre, usted sabe, yo vine para acá, pan de ella. ¿Y aquí fue a dónde fue a parar usted? ¿Cómo? ¿En el cementerio? Porque ella estaba ahí ahora mismo y ahora no la veo. Porque ella camina rápido, estaba ahí, de pronto ella está muda, ella estaba ahí, de pronto fue a, estaba allí, después para allí, y así. Bueno, vos sigue entonces buscando su, 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 porque nosotros tengamos, nosotros vengamos ahora y yo no vea a nadie. Pues mira. Y lo vimos hablando solo. Mira lo que yo le quiero mandar hacer, yo le quiero mandar hacer como un cuadro y ponerle la foto. Esa, mi madre. Esa me gusta. Esa, sí, mira qué pasa. Pero qué. Déjame ver esa foto, espérate. Yo quiero mirar el marco, permiso. Pero es ella misma, ¿eh? ¿Cómo puede ser ella? Ella, ¿qué? Ella, ¿qué? Ella está ahí. No, por tú. Pero, ¿cómo que ella me estaba pintando y haciendo sueño? Yo estaba allá antes, ¿cómo es posible esto? Y yo hasta la garré, la garré, la garré la mano y todo. No, mentira. Pero que, mire, señor, denme un momento, venga. Venga. Ven allí. Venga. Venga, señor, mire. Señor, mire, yo no lo conozco a usted. Yo no lo conozco y primera vez que lo veo y lo veo encima de la tumba, mi hermana. Mire, yo no sé cómo es que... Pero que escúcheme, con el respeto que usted se merece. Está bien. Escúcheme, yo lo vi, una muchacha bajita y cosas que me estaba pintando y yo fui, yo no estoy... Yo la agarré a la mano así a ella. Permiso. Discúlpeme, así la mano. Esa es mi hermana. Esa es mi hermana. A esa facultad vio. A esa misma. Mire. Ella tiene el pelo... Ella no tiene a tren, ahí tiene el tren, ella tiene el pelo cojo. Mire, señor, esa es mi hermana. Ella tiene dos meses de felicidad. Dos meses de felicidad. Mire, señor, mi hermana, a un montón de ella, a un montón de ella, yo pedí a mi hermana. Mi hermana era todo para mí. ¿Eh? Mi hermana era todo para mí. Y usted, no sé, en qué cabeza a usted le cabe decir que usted la acaba de ver. O sea, que usted, que ella... No, no diga eso. ¿Cómo es capaz usted de jugar con los sentimientos ajenos así? Pero que disculpe, mire, es que yo la vi, yo no... Yo la vi, yo estaba bien incluso allá alante, ve, vimos todo el mío, un rojo que hay allá afuera, ese mío. Y ella me estaba pintando, ella me estaba haciendo... Yo no me acuerdo si era aquí. Señor, todavía sigue, todavía sigue... Usted, ¿cómo es posible? Angie, Angie, dile, mira, mi hermana, mi hermana fue todo tú, a mi hermana abusada, ya, mi hermana. Y usted viene, que usted la acaba de ver, pero eso es ilógico en su cabeza. Usted tiene que, por lo menos, ser más consciente. Mire, y si yo no entro, si yo no entro, disculpeme también. Si yo no entro, explícame, si yo no entro y lo veo a usted arriba de mi hermana. Oye. Yo no he superado, yo no lo he superado, y mira, mira como me... Como que viene ese tipo. Ven. Ay, Dios. Esa. Esa. Esa es. Esa. Esa. Esa es. ay dios ay dios espere un pedido voy a ponerse mi gato de eso eh vamos un muchacho que le hicimos ahí muchacho yo les cuento pero se te dice me paso una cosa que ustedes no se imaginan que paso? ay yo no estoy ahí mirándole algo al motoco estaba como un fallito por el camino yo creo que el carburador es sucio no se y de para allá hay una tipa que esta pisteandome así y haciéndome señas ya 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 probo la no no esta pasado no espérate que esto no es para revisar esto no es para revisar yo ella me esta haciéndose de allí para acá y yo hasta la agarre y todo la imagen y eso para allá así le puse la mano y todo y por para allá como que ha quitado tu vagina para allá oye para allá ella agarra oye me quito la camisa una pregunta que es para lo que tu esta viene loco déjame hablar de esta vez agarra y y y me quita la camisa me vende y todo la cosa cuando yo creo que la voy a agarrar y la imagina de ella y yo abro los ojos ella no esta ahí no estaba ahí y después oye después agarra y yo me pongo mi camisa y te salgo para acá cuando la veo porque la tipa era muda y tu la imagina pero espera tú es una de esas mujeres que tu dices no loco no y cual es ella son hermanas de la tipa de la que tu me Emily la tipa hacía 2 meses y yo la estaba es el que te estaba haciendo señas sin relajo mira, sin relajo un coño si y ella me dijo que la tipa oye, la muchacha esa que andan que andan 2 me dijo que es la hermana que se me vino he sido 2 meses sabes porque yo fui a un marzo como llaman en la calle como llaman una campaña Había un predicador hablando de que a veces una chica fue lo que le pasó a la m***** Que abusaron a la m***** Ah, cuando m***** la gente ha sido algo, eso como que... Hay de m***** que se apoderan de esa m***** y se salen como si hubiera sido ella Pero mentira, no lo creen en eso, tú lo tienes que... Pero mira, eso era real Real que yo le puse la mano y toda la vaina así a ella, eso era lo más real que yo sabía ¡No! ¡Loco! ¡Eso lleva de Dios! ¿No crees que no le hay nada? ¿No crees de Dios? Sí, mira, te aconsejo, porque es que eso es... Esos son de la m***** en abusar Los fuentes dichosos que no agarró y eso es m***** ¿Tú sabías? Pero como tú tienes un llamado de Dios, Dios te descubrió y pasó eso Ya Eso lo tienes que hacer Mira, lo mío tú me lo depositas y lo de Francisquito tú se lo da cuando ustedes pasen Imagina, yo me voy ¿Ustedes c***** en ese motocicito? Tú y la mujer No te jodís, no te jodís con eso, que eso... oye, pues... Esa vaina pasa, pero eso es vaina... ¿Por qué no le damos de la mano ahí está así? ¿Tú sabes lo que estabas hablando de la predicción? Ah, porque tú no fuiste jamás que fue Sí Maña durísima que se dio, Ana Ah, ahí está la entrada, el día 27 por ahí ¿Vas por allá? ¿Vas por allá? ¿Vas por allá? ¿Vas por allá? No, todavía así ya Vámonos ¡Franco a las 5 oíste! ¡Está bien!